¿Qué más, qué más, qué más? El del amor Amor, yo quiero despertar Viendo tus ojitos que me invitan a soñar No sé ni cómo fue que te apartaste de mi vida Y hoy ya no quieres volver Porque te fuiste de mi lado sin dejar La puerta abierta va a volver a comenzar Ay, mami, nunca más me vuelvas a dejar Que sin tu amor yo no puedo respirar Que yo no puedo respirar No me vayas a más Que este pechito llora si a mi lado tú no estás Lo sé, fue mi culpa también Pero esta vez te juro que las cosas saldrán bien Porque te fuiste de mi lado sin dejar La puerta abierta va a volver a comenzar Ay, mami, nunca más me vuelvas a dejar Y sin tu amor yo no puedo respirar Y yo no puedo respirar Como todo ser humano he cometido mil errores Por eso mamacita yo te pido mil perdones Vuelve conmigo, mami, no te voy a fallar Si tú vuelves a mi lado más te voy a adorar Como todo ser humano he cometido mil errores Por eso mamacita yo te pido mil perdones Vuelve conmigo, mami, no te voy a dar Si tú vuelves a mi lado más te voy a adorar ¡Gracias!